muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo de Electrofix hoy les vamos a estar mostrando el nuevo método de cómo activar el bug o el semi factory luego que el ICC se haya caído y solamente esté funcionando con la SIM card de AT&T ok vamos a comenzar ok mi gente van a buscar van a utilizar una SIM card una GV este método específicamente para la GV Pro y cualquier SIM card o sea no importa la SIM card que tenga ok vamos a proceder a insertarla vamos a proceder con insertar la SIM card ok aquí ya la tenemos acomodada vamos a insertarla es bien importante que actualicen el equipo a la última versión que es la 3 la 14.7 la 14.8 pero aquí como ven SIM Locked ven SIM Locked ok esto es un iPhone de Claro Puerto Rico vamos a utilizar una SIM card de Spring ok yo en mi caso pues es la que tengo no necesitamos SIM card de AT&T nada ok vamos a comenzar insertamos el chip esperemos a que la pantalla del popo salga perfecto ok ahora lo que van a hacer es lo siguiente van a seleccionar lo que es el Cyber Mode ok seleccionan Cyber Mode seleccionamos Cyber Mode deja que otra vez entre al menú ok aquí déjame otra vez a que abra el menú de nuevo ok seleccionamos Cyber Mode y vamos a seleccionar Cyber Manual 1 ok seleccionamos Cyber Manual 1 y van a ingresar lo que es el último ICC también va a estar en mi página mírenlo aquí este es el último ICC le van a dar Send ok ahora van a hacer lo que van a hacer es lo siguiente si ustedes lo tratan de activar les va a decir SIM card inválido ok observen ok SIM card inválido van a removerla y van a ponerla de nuevo y se va a ir la activación de nuevo ok si no se va activación pues ya el teléfono ha quedado ready ven que dice aquí SIM Locked verdad deja que vuelva activar se supone que ahora el teléfono active ahora va a activar sin problema ok ya activó sin problema damos aquí Don't Use Don't Use ok ahora vamos a ir aquí aquí le va a ir SIM Locked bien sencillo para que esto diga SIM no restriction deja tiene que quedarse activo deja un segundito si no le funciona manual si no le funciona el manual 1 tienes que seleccionar manual 2 ok pero yo voy a tratar de que quede manual 1 celular SIM application y le van a dar reactivate le dan reactivate ok le van a dar aceptar y observen la magia mi gente SIM no restriction mira que sencillo mi gente esto es mágico y como va a levantar señor pues mira ya una vez que está así ya está de acuerdo bloqueado van a retirar la SIM card ok retiran la SIM card y ya solamente aplíquenla en la SIM card sin el GV ok yo lo voy a aplicar mírenlo aquí la SIM card sin el GV ok sencillito y la inserta y ya le va a coger señal observen Sprint y ya no pide activación y ya va a decir miren mi gente que mágico esto mi gente y SIM no restriction y le pueden insertar la SIM card que deseen yo tengo aquí una de Spectrum yo tengo aquí una de Spectrum yo tengo aquí una de Spectrum y vamos a probarla para que tu vas que no pide activación de nuevo nuevamente miren que sencillo miren yo voy a estar haciéndoles un vídeo lo que es para eh para los equipos que son AT&T este que mucha gente tenía el mismo problema este método también debe funcionar pero para los de AT&T pero yo tengo otro método que va a funcionar mucho mejor miren aquí mi gente leyendo la SIM card de Spectrum SIM y la SIM card dice aquí no SIM no SIM restriction ok bueno mi gente eso sería todo espero que este verdad que el método le funcione cualquier duda o pregunta pueden entrar al grupo de Telegram y vamos hasta la orden ok que tengan muy buenas noches